Internacional, Estados Unidos. Legislador retira proyecto de ley que obligaba a violar el secreto de confesión. La senadora estatal Judy Lee retiró el viernes 29 de enero un proyecto de ley de Dakota del Norte, Estados Unidos, que obligaba a sacerdotes católicos a violar el secreto de confesión. El proyecto de ley SB 2180 requería que los sacerdotes u otras figuras religiosas informaran casos de abuso infantil confirmados o bajo sospecha a las autoridades si se enteraban del delito en una confesión o conversación privada. Lee, quien copatrocinó el proyecto de ley, señaló que el controvertido proyecto se había convertido en una distracción y señaló que existe una falta de comprensión sobre el objetivo y las circunstancias. La ley actual de denuncia obligatoria en Dakota del Norte establece que el clero se considera informador obligatorio de abuso infantil conocido o bajo sospecha, excepto en los casos en que el conocimiento o la sospecha se derive de información recibida en calidad de consejero espiritual, como en el confesionario.